La situación es bastante crítica, como vos bien decías, por el tema de la sequía en Argentina. Y bueno, como nosotros somos grandes jugadores internacionales en lo que es maíz y soja, el mercado, los operadores en el mercado internacional están mirando lo que sucede, tanto en Argentina como en Brasil, donde se están llevando a cabo las cosechas de maíz y de soja. Principalmente lo que pasa es en Argentina, que tenemos un problema muy grave de sequía, que está afectando a los lotes tardíos y a los lotes tempranos que se han sembrado aquí en Argentina. Principalmente porque hemos tenido muy bajas precipitaciones, calor a extremo en algunas situaciones y regiones, entonces eso lo que hizo fue disparar los precios internacionales. Después de que veníamos de una situación donde el mercado tenía abundante oferta, esto lo que hace es poner una señal de alerta y poner una limitación a la oferta de granos en lo que va a ser la campaña 17-18. Lo que pasa en Brasil, otro gran productor de granos, si bien tienen los mismos problemas climáticos que tenemos nosotros, principalmente en el sur del país, pero en lo que es el resto de Brasil, si bien tienen menores precipitaciones, son las adecuadas para el desarrollo de los cultivos. Ellos ya están empezando a cosechar la soja, podrían tener una muy buena producción de soja, y en lo que es maíz lo están sembrando, el maíz safrín y el maíz tardío, que es el que compite con nuestro maíz, se está sembrando bajo condiciones favorables, así que eso también es lo que frena el impulso a que las cotizaciones suban a una cuantía mucho más grande de lo que están subiendo ahora. Básicamente el mercado está mirando lo que pasa en Argentina, que de no ocurrir las precipitaciones necesarias dentro de los próximos 7-8 días, la situación se va a agravar mucho más. Bien, ¿son claves los próximos 15 días? Sí, son claves y eso va a determinar el nivel de producción con la que va a contar Argentina de cara a la campaña 17-18. Si nosotros vemos lo que se está estimando de soja para esta campaña, eran entre 52 y 54 millones de toneladas, y hoy estamos hablando de 46 millones de toneladas. Una merma de 6 millones de toneladas, lo cual es un volumen sumamente importante. Y más después de que venimos de dos campañas que son muy buenas, que habían tenido muy buenos rendimientos y muy buenos niveles de producción, y hoy eso no está pasando y el problema es que este aumento de precios, si bien pueden beneficiar a algunos productores que no se vieron afectados, va a haber productores que van a haber resentido sus ingresos, porque lógicamente van a perder parte de su producción. Las hojas supuestamente podrían aguantar un poquito más, pero yo pienso que los dos están afectados de manera muy grave, y principalmente porque los lotes tempranos ya prácticamente fueron afectados por la sequía. Y los lotes tardios que todavía tenían una esperanza, que es la mayoría aquí en Córdoba, en principal que el 70% son cultivos tardios, no recibieron la lluvia que estábamos esperando. Así que es crítica la situación para el productor aquí en Córdoba también. Bueno, los números se hablan desde 2.000 a 3.000 millones de dólares que se podrían estar perdiendo, sin embargo consideramos que es muy temprano para estimar una cantidad económica de qué es lo que se perdería. Sin embargo ya es posible ver los efectos que va a tener eso en el interior, recordemos que la actividad agropecuaria es una de las actividades más federales que tenemos en nuestro país, entonces esto lógicamente va a afectar a los comercios del interior, a los bancos, a un montón de actividades relacionadas a la agroindustria. Pero todavía me parece que es muy pronto hasta no definir cuál va a ser el volumen final de producción que vamos a tener en la provincia y en el país. Bueno, con el trigo se está manteniendo firme y esto es porque los precios internacionales han remontado en el último mes, principalmente porque Estados Unidos está viviendo una gran sequía en sus tribos de invierno, que es la mayor parte de su producción de trigo y al ser un jugador relativamente importante a nivel mundial esto afecta en el mercado internacional. Por el lado de Argentina, en el mercado local, obviamente está influido por este aumento en el mercado internacional, pero también porque tenemos una demanda muy firme de los exportadores de los países de Asia y Medio Oriente, que esa demanda exportadora hace mantener los precios a niveles elevados. Y por otro lado, como vos decís que estamos viendo que ante una cosecha gruesa que estaría siendo bastante complicada y habría bastante pérdidas, el productor lo que está haciendo también es retener o demorar las ventas depositando valor en ese grano ante futuras y eventuales pérdidas. Es como un seguro. Así es, es tener guardado el trigo y bueno, esperar a ver si puede aumentar un poco más. Sin embargo, también es algo muy importante que no hay que dejar de ver, es que en el mercado mundial hay abundancia de trigo, los stocks de trigo a nivel global son uno de los más elevados que tenemos en la historia, entonces esto le pone un freno a las cotizaciones. Sin embargo, si seguimos con campañas que vienen bastante complicadas, ante una demanda que cada vez aumenta más y se posiciona también récord año tras año, esto puede hacer que en el futuro los precios del trigo vuelvan a aumentar y estén en mejores niveles de lo que estamos experimentando actualmente. La siembra de trigo en Argentina principalmente depende de dos factores, una es el precio y otra son las condiciones de agua en el suelo al momento de la siembra. Venimos de una campaña seca, eso lo venimos hablando, todo el mundo lo sabe, así que dependemos de que llueva de los próximos meses para recuperar agua en los suelos y poder sembrar el cereal en esta campaña. De lo contrario, podría haberse mermada la superficie sembrada, porque sin agua es muy difícil hacer trigo, aparte nos condiciona principalmente en Córdoba al cultivo de segunda que hagamos.